La presencia de Super Rengue, la presencia de Sensación Tane, la presencia de Bacanxi y Escándalo, la presencia de Gabo y Sonidos Pérdicos. A continuación, se vamos a presentar un tema que me regalara mi padrino Juan Pablo Frosso Luzo. El tema nos dice... Hoy ya lo escuchaste, el drama que dice... Un buen rock, con ruta y canzones. El tema dedicado en especial, para ese canito, actúa Juan Frosso, y toda la pibia, y junto Juan Frosso. El tema delicado en especial, para ese canito, actúa Juan Frosso, actúa Juan Frosso, actúa Juan Frosso. ¡Gracias! 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 Para toda mi gente, de visitación, de nuevo campo, toda mi gente de su pago, bienvenido a un suelo. Ritmo y conservo, es fuerte y ron. Para toda mi gente, de nuevo campo, bienvenido, con el marido de la chamba. Y ya viene, sonido de voz. Aconícate más. Aconícate más. Aconícate más. Aconícate más.